Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Sharon King, conocida como la pistolera. Todo comenzó cuando el marido de Sharon murió de un disparo en extrañas circunstancias. ¿Intrigados? Acompáñadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvides suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, ¡comenzamos! Sharon King, la pistolera Hoy vamos a hablar del caso de Sharon King, conocida como la pistolera. Un mote que pronto entenderéis de dónde viene. Pero empecemos por el principio. Sharon Elizabeth Hall nació el 30 de noviembre de 1939 en Independence, Missouri. Cuando estaba en el instituto, sus padres Doris y Eugene Hall decidieron que la familia se mudaría a Washington. Pero cuando Sharon cumplió los 15 años, regresaron a Missouri, donde Sharon acudía al instituto William Chrisman. Sharon tenía un problema de la pigmentación de la piel y tenía una mancha de nacimiento rojo oscuro en el lado izquierdo de la cara. Tenía el pelo rubio y los ojos grises. Y todos la consideraban una mujer muy atractiva. Cuando Sharon tenía 16 años, conoció a James King, un estudiante de universidad de 22 años en una función de su iglesia en el verano de 1956. Comenzaron a salir y estuvieron teniendo citas todo el verano hasta que James volvió a la universidad en otoño. Sharon quería marcharse de su ciudad y haría lo que hiciera falta para conseguirlo. Así que mandó una carta a James diciéndole que estaba embarazada de él. Así que James dejó la universidad y regresó a Independence, donde se casó con Sharon el 18 de octubre de 1956. Tuvieron que utilizar unos datos falsos para poder casarse. Y en el certificado de matrimonio decía que Sharon tenía 18 años y era viuda, algo que decidió seguir repitiendo. Le decía a la gente que había estado casada cuando vivió en Washington, con un hombre que murió en un accidente de tráfico. Al año siguiente celebraron la boda más formal, después de que Sharon se convirtiera al mormonismo. Sharon nunca tuvo el bebé y aunque dijo que había tenido un aborto, se quedó embarazada de nuevo. James empezó a trabajar como electricista en Bendix Aviation y Sharon trabajaba como canguro. En el otoño de 1957, Sharon Keen dio a luz a una niña llamada Dana. Sharon era muy derrochadora y le gustaba darse lujos, pero los sueldos no les daban para mucho. Ella insistía en que James le comprara un coche, un Ford Thunderbird, y además quería irse de vacaciones. James empezó a hacer el turno de noche en el trabajo y Sharon se dedicaba a irse de compras durante el día y pronto empezó a dedicar las noches a conocer a otros hombres. Para cuando la pareja tuvo su segundo hijo, Troy, Sharon tenía un amante con el que mantenía una relación regular, un chico llamado John Balditz, que conocía del instituto. A principios del año 1960, James Keen comenzó a considerar el divorcio, en parte por su adicción a las compras y también porque sospechaba que él era infiel. Además, Sharon mentía con frecuencia sobre haber pagado facturas, pero en realidad no lo hacía, lo cual sumió a la pareja en una gran deuda. El 18 de marzo de 1960, James les habló a sus padres de la posibilidad de divorciarse y les comentó que Sharon accedería al divorcio si le dejaban quedarse con la casa, con su hija y le pagaban mil dólares. Pero su padre, que era un mormón devoto, le exigió que mantuviera el matrimonio. Sharon por su parte quería divorciarse, tanto que llegó a ofrecerle mil dólares a John Balditz para que matara a su esposo o encontrara a alguien que lo hiciera, aunque posteriormente este dijo que podría haberse tratado de una broma. El 19 de marzo de 1960, a las cinco y media de la tarde, Sharon, que en aquel momento tenía 20 años, dijo haber escuchado un disparo procedente de la habitación donde su marido estaba durmiendo. Justo antes de escuchar el disparo, Sharon había declarado que escuchó a su hija Dana decir ¿Cómo funciona esta cosa, papi? ¿Cómo funciona? Cuando entró en la habitación, se encontró a Dana de dos años y medio en la cama junto a su padre. Según Sharon, Dana tenía en las manos una de las pistolas de su padre, una pistola semi-automática del calibre 22. Y James, de 25 años, estaba sangrando de una aparente herida en la nuca. Sharon llamó a la policía, pero para cuando llegó la ambulancia, solo pudieron confirmar la muerte de James. No consiguieron recuperar las huellas dactilares del arma y no hicieron el test de restos de pólvora, ni en Dana ni en Sharon. Varias personas, incluidos familia y amigos, declararon a la policía que James permitía que Dana jugara con sus armas y además se realizó un test policial en el cual Dana pudo apretar el gatillo de una pistola como la que mató a su padre. Ya que no tenían ninguna prueba que contradijera la versión inicial, el caso se clasificó como un homicidio accidental. La pistola se quedó archivada como parte del caso, a pesar de que Sharon la reclamó varias veces. De modo que hizo que un amigo comprara en secreto otro arma semi-automática del calibre 22. Su amigo la registró con el nombre de Sharon y ella le pidió que lo cambiara por un nombre falso. La investigación estaba cerrada. James King fue enterrado y su mujer, Sharon King, obtuvo una herencia de unos 29.000 dólares del seguro de vida de su marido. Lo primero que hizo con el dinero fue comprarse un nuevo Ford Thunderbird. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Sharon fichó a un nuevo hombre que quería como marido, Walter Jones, que no era otro que el que le había vendido el nuevo coche. Pero Walter ya tenía esposa, Patricia Jones. Patricia Jones nació como Patricia Clements, una de los seis hijos de Elmer Clements y su esposa, en St. Joseph, Missouri. Tras graduarse en el instituto local, se casó con Walter T. Jones Jr., su amor del instituto. Walter se alistó a la marina poco después de la boda y el matrimonio se mudó a la costa este. Tras dejarla a Marina, la familia se mudó con sus dos hijos a Independence en el año 1960, tras unos cinco años de matrimonio. Patricia trabajaba de cara al público en servicio de impuestos internos y Walter vendía coches. A pesar de estar casado y con dos hijos, Walter no era un marido fiel. El 18 de abril de 1960 fue cuando conoció a Sharon Keane, cuando ella le compró con la herencia de su marido el Ford Thunderbird, y poco después empezaron una aventura. Ella le veía como un posible futuro marido, pero Walter solo veía a Sharon como una aventura y no tenía ninguna intención de dejar a su mujer. Sharon quiso irse de viaje con él a Washington para intentar acercarse más a él emocionalmente, pero Walter se negó, así que Sharon se fue con su hermano Eugene. El 25 de mayo, Sharon y Walter se volvieron a ver y ella aprovechó para decirle que estaba embarazada y que el hijo era suyo. Sharon esperaba que Walter accediera a divorciarse de su mujer, pero obtuvo un resultado totalmente opuesto. Él decidió dejarla y terminar de una vez por todas la aventura. Según la declaración de Sharon Keane, ella contactó con Patricia Jones en la tarde del 26 de mayo de 1960, en la oficina de ella, y le dijo que Walter Jones tenía una aventura con la hermana de Sharon. Sharon le ofreció a Patricia quedar en persona para discutir el asunto en profundidad, y se vieron aquella tarde. Según Sharon, tras la cita, dejó a Patricia cerca de su casa. Pero Patricia nunca volvió a su casa, y su marido Walter Jones hizo la denuncia de desaparición al día siguiente. Y llamó por teléfono a todos los que podrían haber estado con su mujer el día previo. De toda la gente a la que llamó, unos compañeros que iban en coche al trabajo con ella, le pudieron dar una pista importante. Le dijeron que Patricia había recibido una llamada aquel día de una mujer desconocida que quería quedar con ella. Le había pedido al conductor del coche del trabajo que la dejara en una esquina de la ciudad, donde ella se bajó. Los que iban en el coche vieron a otra mujer esperando a Patricia dentro de otro coche, pero no la reconocieron. Aún así, fueron capaces de aportar una descripción de la mujer. La descripción se parecía demasiado a alguien que conocía su amante, Sharon Keane. Así que decidió llamarla y preguntarle si había visto a su esposa. Sharon admitió haber visto a Patricia aquel día. Le dijo que había quedado con ella para contarle lo de la aventura. Según Sharon, la última vez que vio a Patricia, la acababa de dejar cerca de su casa. Y allí, Patricia estuvo hablando con un hombre desconocido en un Ford Verde de 1957. Walter decidió quedar con ella aquel viernes para ver si podía sacarle más información. Y Walter llegó a admitir que llegó a un punto en el que le puso una llave en el cuello y la amenazó, pero no consiguió más detalles. La única reacción que obtuvo fue que Sharon llamara a John Balditz y le pidiera que le ayudara a buscar a Patricia Jones. Poco antes de la medianoche, unas horas tras la conversación entre Walter Jones y Sharon Keane, Sharon y John, casualmente, encontraron el cuerpo de una mujer en un área recógnita a un kilómetro y medio de Independence. Según John Balditz, fue idea de él buscar en esa zona, ya que era una zona donde había tenido citas con Sharon anteriormente. El cuerpo, el cual llevaba un suéter negro y una falda amarilla, fue identificado como el de Patricia Jones. Patricia había recibido cuatro disparos con la pistola del calibre 22. Aunque la herida fatal había sido en la cabeza, tenía otra herida de bala cerca de la boca, otra en el abdomen y en los hombros. Y una mancha de pólvora en la falda determinaba que el arma había sido disparada a quemarropa. El informe estableció la hora de la muerte aproximada sobre las 9 de la noche del 27 de mayo de 1960. Y Patricia Jones fue enterrada el 31 de mayo de 1960. Los investigadores comenzaron a sospechar inmediatamente de Sharon Keane, John Balditz y Walter Jones. Los tres fueron interrogados el 28 de mayo. John Balditz y Walter Jones admitieron haber tenido una relación con Sharon Keane y firmaron su declaración y además aceptaron ser sometidos al detector de mentiras. Los dos pasaron el test de forma favorable y también se interrogó a Eugene, el hermano de Sharon, el cual se negó a testificar en contra de su hermana. En la escena del crimen, no conseguían encontrar ni las balas ni el arma usado para cometer el asesinato, de modo que emplearon a unos Boy Scouts para que les ayudaran a buscar. Finalmente, en la misma zona en la que fue encontrado el cuerpo, encontraron un rifle del calibre 22 enterrado, pero esa no era la única arma que había sido usada. Faltaba una pistola del calibre 22 que jamás fue encontrada. Sharon Keane fue arrestada, acusada del asesinato de Patricia Jones el 31 de mayo de 1960. A las 11 de la noche, la misma noche del funeral de Patricia. Y ese mismo día, el sheriff del condado Jackson hizo una petición que se considerara imputarle otro asesinato, el de su difunto marido, James Keane. Sus abogados solicitaron una orden de habeas corpus, por lo que liberaron a Sharon Keane bajo una fianza de 20.000 dólares. La policía pudo descartar la pistola que se usó en el asesinato de su marido como el arma del crimen del asesinato de Patricia Jones, ya que seguía estando en el archivo policial. Pero un hombre que trabajaba con Sharon admitió haber comprado en secreto una nueva arma del calibre 22 para ella a principios de mayo. Cuando registraron la casa de Sharon, no consiguieron encontrar el arma y ella dijo que la había perdido en un viaje, que simplemente había desaparecido. La autopsia de Patricia Jones fue criticada por la policía y los fiscales, que pensaban que se tendrían que haber recuperado las balas en su totalidad y haber comprobado el contenido del estómago, algo que no se hizo. El doctor Hank Owens solo había recuperado una de las balas y dijo que el cuerpo había recibido un tratamiento químico antes de analizar el contenido del estómago, por lo que ya no podía realizarse. El cuerpo de Patricia Jones fue exhumado el 17 de junio para recuperar el resto de las balas que se habían quedado alojadas en el cuerpo y poder realizar más test. Se retrasó la fecha del juicio debido al embarazo de Sharon King, la cual dio a luz a una niña llamada Marla Christine el 16 de enero de 1961. Sharon King fue acusada de los asesinatos de Patricia Jones y James King, pero fue juzgada por separado por los dos crímenes. El juicio por el asesinato de Patricia Jones comenzó a mediados de junio de 1961. El jurado popular fue íntegramente masculino. La acusación situaba la hora de la muerte unas seis horas después de que Patricia comiera a mediodía, unas 24 horas antes de que se encontrara el cuerpo. La defensa, por su parte, insistía en que la muerte tuvo lugar de seis a ocho horas antes de encontrar el cuerpo, horas para las cuales Sharon sí tenía coartada. La acusación usó el testimonio de Walter Jones como prueba de que Sharon King tenía un motivo. Sharon le había dicho que estaba embarazada y Walter quiso terminar la relación, por lo que ella quiso acabar con su mujer. No pudieron demostrar que Sharon King poseía el arma del crimen. Además, el hombre que le vendió el arma al compañero de Sharon proveyó a la policía con balas usadas de este mismo arma que había disparado en un árbol antes de venderla, pero no coincidieron con las del crimen, lo que entorpeció aún más a la acusación. La defensa alegó que Sharon no tenía motivos para matar a Patricia Jones y que ella no poseía el arma del crimen. Así que tras una hora y media de liberación, el jurado declaró a Sharon King no culpable. Toda la sala aplaudió. E inmediatamente después del veredicto, el jurado Ogden Stevens le pidió un autógrafo a Sharon King y la fotografiaron dándoselo. Pero tras el juicio, Sharon volvió a prisión preventiva para esperar el juicio por el asesinato de su esposo. Durante la preparación del juicio, la acusación declaró que no pediría la pena de muerte en este caso. Parte del plan de la acusación se basaba en el testimonio de John Valdits, que declaró que Sharon le ofreció mil dólares para que se deshiciera de su esposo. Sin embargo, mientras estaba en el estrado, John suavizó la declaración, diciendo que podría haberse tratado de una broma. Y la acusación se vio obligada a atacar la credibilidad de su propio testigo. La acusación también alegó que Sharon y su esposo estaban a punto de divorciarse por las infidelidades de ella. Y que Sharon sabía que la única forma de cobrar el seguro de vida de 29.000 dólares de su marido era si él moría mientras ella era aún su esposa. La defensa intentó hacer pasar todas las pruebas de la acusación como circunstanciales. Y que la muerte de James King había sido obviamente accidental. Y atacó la declaración de John Balditz diciendo que era un chico pobre y confuso que firmaría cualquier cosa. También presentaron testimonio de testigos que apoyaban la viabilidad de la teoría de que Dana King había disparado a su padre accidentalmente. Estos testigos dijeron que James King dejaba las armas al alcance de su hija, que Dana era capaz de apretar gatillos de armas de juguetes que estaban más duros que la del arma que mató a su padre y que Dana solía fingir que disparaba con los dedos. El juicio terminó el 11 de enero tras cinco horas y media de deliberación declarándola culpable y condenándola a cadena perpetua. A pesar del veredicto, la familia de James King siguió apoyando a Sharon porque seguían creyendo en su inocencia. La semana siguiente los abogados de Sharon King realizaron una petición de que se la dejara libre bajo fianza, aunque la moción fue denegada. Tras esto, intentaron revocar la sentencia, alegando que se basó en conjeturas y especulación en lugar de pruebas sustanciales. Tras varios tira y afloja, consiguieron que se realizara un nuevo juicio por el asesinato de James King. El segundo juicio comenzó el 23 de marzo de 1964, pero poco después de empezar fue cancelado debido a un conflicto con uno de los miembros del jurado, por lo que se convocó un tercer juicio. El tercer juicio comenzó el 29 de junio de 1964. La acusación esta vez exigió un jurado que estuviera a favor de la pena de muerte. Durante el juicio le dieron muchas vueltas al testimonio de John Balditz sobre la oferta de Sharon para matar a su marido y si iba o no en serio. Pero esta vez John añadió otro dato, que Sharon King le había pedido que no le dijera a las autoridades la oferta que le hizo para que matara a su marido tras el asesinato, algo que la incriminaba. Y otra testigo, una amiga de Sharon, dijo que ella había bromeado, diciendo que una debía de deshacerse de su viejo marido como ella hizo. El jurado, enteramente masculino, no pudo llegar a un consenso, lo que dio lugar a que se anulara el juicio y se convocara un cuarto juicio por el asesinato de James King. El cuarto juicio se programó para octubre de 1964. Sin embargo, en septiembre de 1964, Sharon King, la cual estaba libre bajo fianza, se marchó a México con un supuesto amante, Francis Samuel Puglis, y dejó a sus hijos con su abuelo, el padre de James King. Viajó bajo el nombre de Janet Puglis, haciéndose pasar por la mujer de Francis. La pareja declaró que habían viajado a México para casarse. Ella tenía permiso legal para viajar, pero una cláusula con la compañía que había pagado su fianza, no le permitía hacerlo sin un permiso por escrito de uno de los agentes de la compañía. Tras cruzar la frontera, Sharon compró un arma y además, ellos ya llevaban una o dos pistolas que habían traído de Estados Unidos, por lo que ya tenían múltiples armas. La noche del 18 de septiembre de 1964, Sharon dejó el hotel sin Francis, supuestamente para ir a buscar dinero o medicina. Esa noche se encontró en un bar con Francisco Paredes Ordóñez, un ciudadano americano que había nacido en México y tras unas copas lo acompañó a la habitación de su hotel. Según Sharon, ella acompañó a Francisco porque a este le iba a enseñar unas fotografías, pero en cuanto él comenzó a intentar tener un encuentro sexual con ella, Sharon, para defenderse, se vio obligada a dispararle. Dijo que solo pretendía asustarle, pero la bala le dio en el pecho matándolo. Alertado por el sonido del disparo, un empleado del hotel, Enrique Martínez Rueda, entró en la habitación y Sharon volvió a disparar, hiriéndole en el hombro. Enrique huyó, herido, encerrando a Sharon en la habitación y después llamó a la policía. La policía en este caso no creyó a Sharon y teorizó que esa noche ella salió buscando a una víctima a la que robar y que había elegido a Francisco Paredes Ordóñez. La policía piensa que él se negó a darle el dinero y Sharon le disparó. Se le imputaron cargos de asesinato y asalto con arma letal y ella insistía en que solo disparó por miedo tanto a Francisco como a Enrique. En el bolso de Sharon encontraron una pistola y 50 balas y en su habitación de hotel encontraron dos armas más y más balas. No tenían mucho en contra de Francis Pugliese. Una de las armas sin registrar demostró ser la misma arma con la que Patricia Jones había sido asesinada. Por desgracia como Sharon ya había sido absuelta por ese crimen no podían volver a juzgarla aunque hubiera nuevas pruebas. Se procesó la pareja el 26 de septiembre y les dieron prisión preventiva hasta el juicio. Sharon King dijo Ya he matado a hombres antes y he conseguido librarme. En octubre el abogado de Sharon intentó aplicar el recurso de amparo parecido a la Beas Corpus declarando que México había violado los derechos constitucionales de Sharon por retenerla por un crimen de defensa propia pero le fue denegado y la pareja fue juzgada en verano de 1965. Francis Pugliese fue absuelto y deportado a los Estados Unidos. El 18 de octubre sentenciaron a Sharon a 10 años de prisión. Llevaron a Sharon a la prisión de mujeres donde la apodaron La Pistolera un alias que también adoptó la prensa mexicana. Sharon apeló la sentencia y en lugar de reducírsela solo consiguió que se la alargaran más. Pero atentos que el caso no termina aquí. El 7 de diciembre de 1969 Sharon no se presentó a un procedimiento de la prisión aunque no notaron su ausencia hasta que tampoco se presentó a otro que había aquella tarde. La noticia de su desaparición no se anunció a los medios de la Ciudad de México hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Se organizó una búsqueda y se alertó a las autoridades de Estados Unidos incluido el FBI de la fuga de la reclusa. Se especula que Sharon King sobornó a los guardias para que miraran a otro lado mientras ella se escapaba y se descubrió una puerta sin cerrar con llave por la que podría haber escapado. También descubrieron que había menos guardias en la prisión de los que debería haber aquel día y que iban cortos de personal. Surgieron más teorías sobre la fuga. El supuesto soborno de los guardias que un supuesto amante suyo era policía de la Ciudad de México y la ayudó a escapar. Incluso que la madre de James King le había ayudado a huir o que se había vestido de hombre para fugarse. Otra teoría más moderna dice que la familia de Francisco Paredes Ordóñez le ayudó a escapar y luego la mataron. Pero la búsqueda no duró mucho. El 18 de diciembre el Servicio Secreto de México y el abogado del Distrito de la Ciudad de México anunciaron que cancelaban la búsqueda de la reclusa. Se especula que quizás supieran que Sharon había cruzado la frontera con Guatemala. Además Sharon ya hablaba español con fluidez y no le habría costado demasiado pasar inadvertida. Así que sin más indicios las autoridades tuvieron que admitir que se habían quedado sin pistas que seguir en el caso de Sharon King. Cuando tampoco apareció para el último juicio por el asesinato de su marido se proclamó una orden judicial por la que debía de ser arrestada. Pero 52 años más tarde Sharon King sigue fugada y no hay ninguna pista de su paradero. Y bueno hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cómo escapó Sharon King? ¿Dónde pensáis que podría estar ahora? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por todo el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme os dejo el link a Patreon en la descripción donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. Alejandro Rebón Portillo Jan Curray Niki Azúcar Duarte y Red Verona Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales os las dejo por aquí y en la descripción especialmente en Instagram que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido nos vemos en el próximo vídeo recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto ¡Gracias!